Inciso c, encuentra todas las coordenadas x que sean puntos de inflexión de la función f, justifica tu respuesta. Así que vamos a hablar de puntos de inflexión. Un punto es de inflexión... inflexión, cuando cambiamos la concavidad. Es decir, cuando cambiamos de una concavidad hacia arriba, hacia arriba, a una concavidad hacia abajo. Es decir, cuando cambiamos de una concavidad hacia arriba, a una concavidad hacia abajo, tenemos un punto de inflexión, o al revés, o viceversa. Cuando cambiamos de una concavidad hacia abajo, a una concavidad hacia arriba. Y esto pasa si y sólo si... si y sólo si, la segunda derivada cambia de ser positiva a negativa. La segunda derivada cambia de positiva a negativa, en el caso en el que tengamos un cambio de la concavidad hacia arriba, a la concavidad hacia abajo, o viceversa, en el otro caso. Y bueno, esto pasa si y sólo si... si y sólo si... y donde podemos ver el cambio de signo en la segunda derivada. Bueno, esto será cierto, si y sólo si, la primera derivada... ¿Qué pasa con ella? Bueno, si la primera derivada cambia de crecer a decrecer... o viceversa... o viceversa... he usado muchas veces esta palabra viceversa en este ejercicio. Así que bueno, ¿qué te parece si pensamos en f' de x porque es la gráfica que tenemos? Entonces, ¿dónde f' va de crecer a decrecer o viceversa? Porque también podríamos ir de decrecer a crecer. Así que vamos a pensarlo un poco. Si observas por aquí, f va decreciendo, 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 decreciendo... y de repente cambia y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces aquí, justo aquí tenemos un punto de inflexión, justo aquí en x igual a menos 1. Observa, aquí tenemos la pendiente de la derivada de x igual a 0, f' de x igual a 0. Y bueno, eso es porque f' sabemos que es diferenciable. La función f es 2 veces derivable en este intervalo. Entonces podemos pensar en que la derivada de la derivada de x va a ser igual a 0, justo en este punto. ¿Y existe otro más? Bueno, aquí f empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer... y en este punto cambia y empieza a decrecer, 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 entonces este también va a ser un punto de inflexión en x igual a 1. Observa, tenemos que la pendiente de la recta tangente a la curva f' de x en ese punto también vale 0. Y después, decrecemos, 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 decrecemos y en este punto empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, en x igual a 3. Así que en este punto de aquí, tenemos otro punto de inflexión. Por lo tanto, tenemos 3 puntos de inflexión. Esto pasa en x igual a menos 1, en x igual a 1 y en x igual a 3. Estos 3 son los puntos en donde podemos ver que la función decrece y cambia a crecer, aquí crece y cambia a decrecer, y aquí otra vez decrece y cambia a crecer. Estos son los 3 puntos que buscamos. Así que si regresamos por acá, puedo decir que mi respuesta va a ser que, déjame escribirlo así, esto pasa, esto pasa, ¿en dónde? En x igual a menos 1, coma, en x igual a 1 y en x igual a 3. Estos son mis puntos de inflexión porque nuestra gráfica f' cambia de crecer a decrecer o viceversa.